¡Hello, Amy Lovers! ¿Cómo están? Yo soy María Carrillo. Extremadamente emocionada tener a estas dos personitas tan bellas y hermosas por acá. En esta esquina tenemos a una de las mejores tiktokers de México, influencer, comediante y actriz, Erly Rodríguez. ¡Muchas gracias! ¡Qué bonita presentación! ¡Muchas gracias! ¡Claro! Y por esta otra tenemos al productor, escritor, actor de cine, televisión y teatro, Yusepe Gamba. ¡Bravo! Oye, mucha intro por acá, ¿eh? ¡Qué bárbaros los dos! O sea, tienen mucho que decir. Y yo les tengo que decir que la verdad es que su película, El Rumi, que venimos a platicar de ella, que ya está disponible en cartelera, viéndola yo me estaba muriendo de risa con sus papeles. Entonces, qué bonito, qué bonito. Me encanta. Y justamente esta película se trata de dos rumis. Quiero que me empiecen diciendo su peor anécdota con un rumi. O sea, su anécdota más incómoda, la peor cosa que han vivido con un rumi. Es que yo como tal empecé de rumi con mi viejo porque, pues, chica, no nos alcanzaba para cada quien irse a un epa, ¿verdad? Entonces, fue como jugarse un árbol. Creo que lo peor que pasó por mi mente cuando tomamos esta decisión de volvernos rumis, fue como, ay, a ver si no terminamos y a dónde me voy a ir. O sea, muy mal, así, ¿no? Tengo tres hijos. Nada, no es cierto. Así. Confesiones fuertes. Yo ya enseñó a este católica. Sí, porque me embaracé y me tuve que salir de mi casa. Nada, no es cierto. Seis años después, pues, aquí seguimos. Excelente. Muy bien. Qué bello. Giuseppe. La gran mayoría de mis rumi fueron actores. Ok. Y cuando estaba estudiando en el CEA, yo ya me estaba graduando. Bueno, es cierto, yo iba en tercer año. Y un muchacho de primer año me lo encontré y me dijo que se iba a tener que salir de la escuela, que porque su situación económica era tal, y le dije, güey, vente a mi casa. Yo vivía, pues, sí, por aquí cerca, cerca del CEA. Y se fue a vivir conmigo y le dije, bueno, ¿cuánto sí puedes pagar de renta? No, pues, tanto. Una cantidad verdaderamente muy simbólica. En lo otro, pues, nos apuquinábamos y todo. Y le dije, bueno, pero cuando tu realidad cambie, pues, cambiaría tu renta también. Claro, obvio. Y un día el muchacho, después de creo que dos años, hizo audición para una telenovela y lo eligieron y me dijo, ah, ya va a suceder esto. Y le dije, ah, perfecto. Entonces, yo creo que ahora la cantidad de la renta, pues, nos vamos micha y micha, ¿no? Como debe de ser. Sí, claro. Y, pues, ya al día siguiente se fue de la casa cómodo. Un saludo lacra, lacra social. Gente, ¿cómo crees? O sea, sin avisarte. Oigan, y yo les quería preguntar, ¿ustedes se consideran buenos rumis? O sea, ¿son del tipo de rumi que cocina gaba o son del que deja el plato ahí sucio? Con el rumi se tiene que hablar, bebé. Porque yo, la verdad, sí le dije a mi rumi un día, bebé, yo soy bonita. Y a mí me gusta no hacer nada. No es cierto. No, o sea, sí le dije como de, ¿sabes qué? O sea, por mi ritmo de trabajo es imposible que yo mantenga impecables mis áreas. Ay, Dios, es imposible que yo mantenga impecables mis áreas. Así que, pues, ¿qué te parece si nos cooperamos para que alguien nos haga la limpieza? Entonces, ya como que más o menos ahí hubo un deal. Porque yo tengo un buen de triques. O sea, me encantan las bolsas, me encanta la ropa. Y entonces, mi novio y yo, cuando a la hora de ir a buscar un lugar, pues decidimos irnos a un lugar donde haya tres cuartos para que sea como que mi espacio, donde tenga todas mis triques, donde dormimos y un cuartito para que él descanse de mí. Si pudieran vivir por el resto de su vida, así en la misma casa, con alguien vivo o muerto. Pero puede ser alguien conocido. Sí, lo que tú quieras. Con quien queramos. Híjole, yo creo que hubiera sido un agasajo y hubiéramos sido grandes amigos, y digo porque ella no está vivo, pero me hubiera encantado vivir con Juan Gabriel. No manches, qué belleza. O sea, para empezar, qué belleza verlo crear. Y sí, sí, definitivamente hubiéramos sido grandes roomies. Ay, me encanta. Sí, yo, bebé. Te me fuiste antes. Juan Gabriel iba a meter a mi casa posiblemente a Rocio Durkart, José José. No, ¿cómo? Claro que sí, bebé, tráenlos. Con Adam Sandler. Sí. Es uno de mis ídolos de la niñez, de la infancia. Veía sus películas todo el tiempo, lo admiro profundamente desde que soy un niño. Y creo que es una persona que, pues no sé, se me hace súper chido que trabaje con sus amigos, que les dé oportunidad, que a partir de las cosas que hizo con sus amigos, sus amigos han crecido, han desarrollado su propia identidad. Y creo que es un tipo que precisamente está como generando un círculo virtuoso en donde las personas continuamente se están ayudando, ¿no? Y además es músico, es director, es actor, es absolutamente todo. Entonces creo que es una persona a la que le podría aprender muchísimo. Y es una persona que tiene una historia enfaderísima en donde uno de sus maestros de actuación de la escuela le dijo que él nunca jamás iba a actuar en la vida y que nunca iba a poder hacer nada. Y un día se lo encontró en un café y le ofreció un papel para una de sus películas. ¡Mira! ¡Ojo! Cero resentido era. No, todo lo contrario. Cero resentido. Utilizó la perspectiva de esa persona para convertirla en otra cosa y desde la gratitud pudo modificarse a sí mismo y entender que hay cosas que a veces hay ciertas personas que no van a ver, hay personas que no pueden ver tu magia. Claro. Ok, viene una pregunta complicada. ¡Ojo! Todo controversial. O sea, quiero que me raiteen, tipo, de peor a mejor, de quienes considerarían que fuera el peor a mejor roomie del cast de esta película. O sea, ¿con quién sería más probable que vivieran ustedes y con quién sería menos probable? No significa que les caiga mal, que les caiga mal, ¿no? Ay, no, sí. O sea, yo lo he dicho y yo definitivamente con quien sí viviría es con Fiona. Ok. Fiona es, híjole, aparte de que tiene una personalidad súper linda, es muy talentosa. O sea, canta precioso, toca el piano precioso. Siento que vive como en un bosque encantado. Ajá. Y huele a bombones. Ajá. Y huele a bombones. Es como, ay, Josep. O sea, desde que te saluda, hola, Josep. Desde que te saluda, es así de, ven, ven, Fiona. Ven, abrázame. Hay que ser más amigos. Ay, me encanta. Es súper linda. Entonces creo que sí podría vivir con ella porque al final también, imagínate estarla escuchando todo el día cantar. Qué bonito. A mí sí me gusta porque yo soy esa persona y quisiera que me dieran lo mismo. ¿Sabes con quién no? No podría, con el José Eduardo. Con él sí yo no podría vivir. Te ofrecería el ataúd, ¿no? Sí, güey. Para empezar, tiene un Chucky y una Tiffany. Es bien raro. No. No repites eso, por favor. O sea, es como que así. Es como que el niño rarito así. De hecho, en el set como que lo hacía, lo apartábamos, ¿verdad? Le hacía muy raro. No, no lo vayas a creer. No, es muy chastoso. Muchachazo, ¿eh? Es muy chistoso. Lo queremos mucho, pero por sus gustitos raros creo que sí no habría manejado vivir con ella. O sea, te darían ñañaras tener el ataúd de José Eduardo. Sí, el chucky y verlos sentado en la sala. Y nunca ha tenido roomies, ¿no? Ah, sí. La primera vez es complicado, sí. Claro, imagínate. Pues es que quién va a querer vivir así con la Tiffany. Es un gran indicador, ¿eh? A lo mejor por eso dice bien triste. Yo nunca he tenido roomies. ¡Ay, pobrecito! Tu personaje a mí me encantó y que sea como tu debut en el cine, yo creo que lo hiciste genial. Gracias. O sea, brutal. Yo veo a los personajes que hago como mis amigos, como parte de mi vida, ¿no? Como personas que conozco. Y Mauro me llevo su orgullo, me llevo su gratitud, me llevo su generosidad. Me llevo... Mauro me enseñó a que todos mis colores, a que todas mis cicatrices, a que todos mis dolores son parte de mí. Y son lo que me hacen quien soy. Actuar es lo máximo, lo más bonito que te puede pasar en la vida para mí. Entonces, de alguna manera no soy yo y agradezco profundamente estas experiencias en donde podemos ir y promocionar nuestra película porque tengo la oportunidad de conocer seres humanos fantásticos. ¡Ay, qué bonitos son los dos! ¡Qué barato! ¿Cómo crees? Yo pensé que me iban a decir como, ¡ay, me llevé props! Las carcajadas de verdad grandes que me llevé de la película fueron con tu personaje. De verdad, chicos, muchísimas, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta película. Váyanla a ver, disfrútenla muchísimo. Y muchas gracias. ¡Qué gente tan bonita! Y ustedes pudiéramos la vida. El Rumi. Hola, mi lovers. Yo soy Mon de Envy Channel y el día de hoy estamos con dos personitas muy especiales, muy contentos de que estén aquí. Y ahorita vamos a tener una dinámica que se llama This or That, edición Rumi. ¿Preferirían tener de Rumi a un familiar o un desconocido? Desconocido, definitivamente. ¿Puedo escoger al familiar? Sí, el que tú quieras. Y yo bien desconocido. Ya los conozco. Muy bien. ¿Qué prefieren? ¿Una habitación chiquita con un baño propio o una habitación muy grande con baño compartido? Yo una habitación muy grande con baño compartido. Mira, si mi Rumi no tiene problema, yo tampoco. Habitación chiquita, baño propio. ¿Cómo contestan así opuesto? ¿Cocinar o limpiar en el depa? Yo limpiar. Totalmente. Cocinar. Pero bueno, nos vamos balanceando. Nos vamos balanceando. ¿Qué preferirían? ¿Tener un Rumi introvertido o extrovertido? Extrovertido, definitivamente. Déjame adivinar. Introvertido, definitivamente. ¿Que su Rumi invite muchas personas a la casa o que nunca salga de su cuarto? Que nunca salga de su cuarto. Que nunca salga de su cuarto. Ay, bravo. Es una de fe. Ok, si su Rumi les gustaría más que se despertara muy temprano y hiciera ruido o que se acostara muy tarde y hiciera ruido. Es que si me duermo muy cansada ya no te escucho que estoy haciendo desmadre. Que tengan o no tengan mascotas. O sea, de que llega un Rumi con una mascota o... Que tenga mascotas. ¿No importa el tipo de mascota? Ojo que mascota, eh. Bueno, si ven una tarántula o una rata, no hay manera, güey, de que seamos Rumi. De una mascota, sí. Un cerdito, un pato. Voy a dar sugerencias. Un pony. Un reptil. Una iguana. Un reptil, una iguana. Sí, claro. Es que todos son tolerables, menos las tarántulas. O sea, la tarántula no hay forma. Aunque la tuviera en su cuadro. Se le escapa. Yo tenía un amigo que tenía muchos animales y entonces yo le iba preguntando, ¿Y aquí qué hay? No, pues ahí no sé qué. ¿Y aquí qué hay? No, pues ahí no sé qué. ¿Y aquí qué hay? Ahí hay una boa albina. Y yo, eh. No la veo. No hay nada, güey. No hay nada. Ah, es que siempre se escapa. Me digo, no, no. Es súper segura tu casa, amigo. ¿Y la encontraron? No, hasta la fecha no. Pues muchas gracias. Espero que se hayan divertido y que la hayan pasado bien aquí en NB Channel. No se pierdan el Rumi y ver a estas dos talentosísimas personitas en pantalla. Nos vemos en el siguiente video, chicos. ¿Estás aburrido de ver siempre lo mismo? ¿Ya no sabes qué ver porque hay miles de series y plataformas? ¿El otro día dejas de entrar a los vendedores de Tupperware porque ya no pasa nada emocionante en tu vida? Para de sufrir. Mary y Mon te ayudarán. Siga nuestra cuenta oficial de NB Channel donde encontrará recomendaciones, bailes, chismes, curiosidades y análisis de todo lo que vale la pena ver. Y de paso, siga a nuestros amigos de Pulifilms. Comen frutas y verduras. ¿Qué es el libro, verdad? Claro, como tú quieras, hermana. Tú me puedes decir como quieras. Qué linda, qué barbaridad. Me han dicho de todo. Me han dicho pendeja, me han dicho... Ay, no, aquí no. Tú me puedes decir como quieras. Aquí no. Y a ti, pues, Giuseppe, ¿no? Giuseppe. Giuseppe. Y que le dijeras, no, me gusta más que... Paco. No sé, tal vez. Yo cómo vas a ver. Patroclo. Patroclo, me gusta. Patroclo.